Hola, un saludo muy especial para todos. Soy Carlos Pardo, presidente del Instituto Internacional de Liderazgo y Coaching. Estoy muy feliz de estar haciendo un convenio institucional con la Cámara Hispana de la Primera Costa, FCHCC, y la presidenta Mónica Hernández, con quien hemos compartido para la realización de varios webinars, que estoy seguro va a ser del interés de todos y va a generar un gran aporte. Tendré el privilegio de estar iniciando estos webinars con una temática que tiene que ver con todos nosotros. Me refiero al cambio y la reinvención. Estamos viviendo tiempos de cambio y es indudable que todos, tanto como seres humanos como las organizaciones, necesitamos reinventarnos para saber adaptarnos a estos nuevos cambios y poder enfrentar este nuevo mundo. Te espero en el webinar.